El trading es algo que debes tener mucha paciencia y tienes que entender que las pérdidas es parte de esto. Esa es la parte más importante, la psicología y entender que este es un negocio que tenemos que ser perfectos profesionales perdiendo, por así decirlo. Así que bienvenidos nuevamente a otra entrevista de The Funded Trader con uno de nuestros traders exitosos. Hoy estamos con Hender, niño directamente desde España. Saludos, Hender. ¿Qué tal Israel? Muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy muy emocionado por estar aquí contigo y compartirte un poco de lo que ha sido mi experiencia como trader. Sí, y queremos aprender mucho de eso. Sabemos que tienes para añadirle valor a la comunidad latina y por eso estamos aquí contigo. ¿Cómo comenzó tu jornada como trader? ¿Cómo encontraste el trading? ¿Quién te enseñó sobre esto? ¿Cómo descubriste este mundo? Siempre es bueno saber un poco el feedback de las personas, pero primero que todo, a los que no me conocen, soy venezolano, de 32 años de edad, ingeniero. Y conocí el mundo del trading alrededor del 2017 cuando fue el boom de las criptomonedas. Yo y un amigo estábamos buscando invertir en algo, pues, como los típicos emprendedores que quieren invertir en algo para generar ingresos. Y pues conocí un poco lo que es las criptomonedas, lo que es el minado. Hicimos una mala inversión en ese momento porque compramos máquinas para minar Dash. Me interesó el mundo de las finanzas. O sea, empecé viendo criptomonedas, algún tipo de inversión. Y por ahí fue que fui conociendo el mundo de las finanzas y del trading, pues. Y un amigo también estaba en el proceso de aprender de Forex. Bueno, todos sabemos la situación que hemos pasado a los venezolanos, que hemos tenido que emigrar, pues. Y él sí me vio que yo estaba en ese mundo y me comentó de Forex. Me recomendó que si una u otra guía y ahí, por cuestión mía, pues, me empecé a investigar sobre eso. Autodidacta como tal, ¿sabes? Creo que todo, perdona que te interrumpa, creo que todos empezamos con la típica guía de Lady Pips, Make it Forex. Empecé por allí, pues, por lo básico, indagando aquí y allá, buscando información. Ya luego sí busqué, que sí, alguna academia, pero más que todo autodidáctico, pues. Hay mucha información que yo recomiendo a los traders que está ahí gratuita, ¿sabes? No necesariamente tienes que gastar tu dinero para poder aprender. Y eso es un plus que le da a esta industria, pues. ¿Cuánto tiempo llevas ya con Defunded Trader? Con Defunded Trader alrededor de cuatro meses, más o menos. ¿De cuánto fue tu payout o cuánto ha sido en general tus payouts? Este, con Defunded Trader, tres mil doscientos y algo de dólares, por allí. ¿Cómo descubriste Defunded Trader? ¿Cómo llegaste a la compañía? Esta compañía me la recomendó un amigo que también hace trading y me estaba comentando de que esta compañía era nueva, tenía pocos, pero que el CEO, lo que es Ángelo y el equipo, él como que ya tenía un seguimiento, pues, en las redes, ese tipo de cosas. Metí en su página, sabí que tiene precios muy competitivos en el mercado, comparando con las otras compañías. Y, pues, la verdad, me interesó bastante la temática, o sea, todo me enganchó cuando entré a la página y también verifiqué todos los comentarios positivos, lo metí en el grupo del Dispor, o sea, todo me indicaba de que era una compañía seria y, pues, por eso decidí tomarla. ¿Hasta el momento cómo ha sido tu experiencia con Defunded Trader? La experiencia ha sido de verdad exitosa, el equipo que responde en los chats lo hace de manera rápida y efectiva. Cuando solicitas el retiro, creo que tardó alrededor de 48 horas, varios modelos para poder retirar, que eso también es otro plus, y, o sea, no tengo ninguna queja con ello. Siento que han cambiado esta industria, es como lo que han revolucionado todo, y eso también es mucho de, de clave que hablar, porque es que es una compañía seria y confiable. Claro, y que busca innovar, ¿verdad? Una industria que por muchos años estaba como estática. Quiero hablar de trading contigo. ¿Qué tipo de estrategia tú estás utilizando ahora mismito de trading? Bueno, para tener un poco del detrás, yo empecé, o sea, mis inicios fueron operando Forex, luego cuando empecé a ver resultados me pasé al oro, yo creo que es el recorrido que todo trader tiene, como que empieza con Forex, luego va a commodities, y ya hasta ahora solo opero índice, solo me enfoco en el US30 actualmente. US30, ¿alguna estrategia técnica o fundamental? Pues de tanto conocimiento que uno va aprendiendo, más que todo es entender la estructura del mercado y de saber cómo se mueve en las sesiones, ¿sabes? Es como saber identificar esos puntos en las sesiones que hay, las asiáticas, la de Londres y la de Nueva York, para tratar de buscar posiciones en esos niveles, pues. Más que todo mi estrategia es como siguiendo la estructura. Aplico mucho lo que es, podría decirse, el Smart Money, porque siempre identifico los rangos asiáticos de Londres, más que todo eso, pues, o sea, me adapto a lo que el mercado me está dando. Yo creo que eso es un punto muy importante, aparte de entender la estructura, es saber identificar y leer lo que el mercado te está diciendo, pues, hacia dónde pudiera ir. Porque tú puedes estar en una tendencia alcista, pero, no sé, quizás en la sesión de Londres, es el mercado, hay un punto en que se tiene y, no sé, quizás existe el caso de que el rango asiático no ha sido testeado o mitigado, como lo quieras llamar, y, pues, tú podrías operar una posición en corto, sabiendo, o sea, entendiendo en dónde estás, pues, en qué ciclo te encuentras en ese día. Y eso es súper importante. Te pregunto, ¿presta atención a lo fundamental? ¿Presta atención a las noticias? ¿Analiza algún tipo de fundamento? Pues, me he dado cuenta que con los índices hay que estar un poco pendiente de lo que son los resultados trimestrales de las empresas, porque el par, no sé, siempre tiende como a hacer algún tipo de acumulación o distribución, bien sea donde estemos. Se suele especular sobre esas noticias de resultados trimestrales de las empresas. Pues, más que todos esos resultados, estoy muy pendiente de eso, también lo que es tasa de inflación, que es el boom ahora, de lo que todos los traders están viendo. Pero sí estoy muy pendiente de las noticias para saber qué días son de alta probabilidad, qué días no lo son. Por ejemplo, cuando habla Power, yo sé que, según mi estrategia, yo no busco posiciones, sino quizás después de 30 minutos, una hora después de la noticia. Ese tipo de, creo que son claves para operar estos índices. Claro, porque incluso en las noticias, ¿verdad? Vemos alta volatilidad. Y si no se tiene esa precaución, puede terminar uno lacerado, lastimado. Sí, y yo he visto traders que, o sea, que yo hablo y de repente me dicen, no, no sabía que hoy había noticias. Y yo, pero sí, eso es lo primero que uno tiene que hacer antes de abrir, no sé, TradingView. Claro, claro, claro. No, y ahora que TradingView te da, ¿verdad? El mismo, la misma burbujita que tú sabes ya ahí cuando hay noticia. Es una herramienta poderosa. Entonces, ¿quieres compartir algún trade con nosotros, algún breakdown para ver de qué manera tú analizas el gráfico? Vale, ya te comparto. Suelo analizar en pantalla dividida. A la izquierda tengo mi temporalidad de 15. Utilizo 15 y 30 minutos. Y a la derecha utilizo como la temporalidad de cuando yo voy a ejecutar una entrada, pues. Pero primero lo primero. Yo primero me voy a lo que es macro. Me voy a un nivel diario. Tengo de todos los niveles prácticamente ya estipulados. Utilizo la del RCI y las gemas como para una guía. O sea, me gusta tener como una guía de que me recuerde en qué tendencia nos encontramos. Estos indicadores estén retrasados, pues siempre tienen algo de peso, pues. Por ejemplo, aquí en el US30 me gustaría compartir lo que fue estos días prácticamente. Aquí yo tengo que estamos en un nivel semanal, weekly. Sé que aquí salió una consolidación bastante amplia y sé que esto es alcista para el mercado al salir de aquí. Pero el próximo objetivo sería este nivel semanal. Eso no quiere decir, pues, que él vaya a seguir subiendo. Aquí debería pararse. Y pues ya va aquí teniendo eso en mente. Tengo este nivel semanal marcado en mi gráfica. Lo afino en diario. En este punto, en el punto más alto. Quizás anteriormente lo puedo tener aquí, pero si luego veo que el mercado allí no hay algún tipo de movimiento, pues, coloco el punto más alto. Partiendo desde allí, sí me voy a H4. Este es un análisis general que yo hago antes de entrar en operativa. Por ejemplo, cuando llegamos a este nivel semanal, para mí fue importante este push que tuvo aquí. Ser como un cambio de carácter aquí. Sí. Como un inicio. O sea, aquí yo puedo decir que aplicando un poco lo que es WCOS, que estoy en un periodo de distribución como tal, podría ser. Entonces, aquí veo este push bajista. Y este par suele dar retroceso a inicios de esos movimientos. Por ejemplo, aquí este día, estas velas de H4 para mí tienen fuerza. Aquí probablemente en H1, pues, hubo tendencia bajista clara. Yo trato de colocar aquí este cuadro en esta liquidez basada, que lo podría llamar como un order block, como quieras llamarlo, y lo marco. Y ahí coloco alarma, pues, estoy pendiente allí. Y ya luego, por ejemplo, ahí el 28 de julio, lo que fue ese día, lo tenía todo oculto, pero como quería ver más o menos qué tenía marcado en el mercado. Entonces, por ejemplo, yo espero aquí que llegue a este nivel. Y en 15 siempre me gusta esperar velas con volumen, pues. Que además me hagan un cambio de carácter, me envuelvan una vela posterior en una zona que ya tengo preestablecida, que es esta. Aquí yo podría decir que tengo como una envolvente en variación. Estas dos velas me envuelven a esta. En este nivel clave que yo tengo aquí. Yo trazo la liquidez anterior. Si te pones a ver el cuadro gris, está marcando esta mecha anterior. Y ahí es donde yo voy a buscar mi entrada. Mayormente solo tomar las entradas en 3 y 2 minutos. Algunas veces se mueven muy rápido. Entonces, por ejemplo, esto que yo estoy viendo aquí es esto mismo en temporalidad de 3 minutos. Y a veces utilizo esta EMA como para entrar con el volumen del mercado. O sea, le echo mucho backpesting y esta EMA, pues es que es como una guía que yo tengo, pero no siempre la tomé en cuenta. Por ejemplo, aquí, al yo ver que él llega a este punto que yo tengo marcado, me hace algún tipo de envolvente. Por ejemplo, este para mí es una entrada válida. El stop lo sería por arriba del cuadro o hasta aquí arriba. O sea, todo depende de cómo quieras manejarlo. Si tomo la entrada abajo, con velas con cuerpo, por así decirlo, aquí bajo el EMA, si mi stop lo quedaría aquí como en 40 bits. Y yo sé que más o menos la sesión neoyorquina mueve entre 150, 200, hasta 300 bits. Pero yo trato de buscar por lo menos un 3, 1, 3. Y aquí lo dio perfectamente. Sabiendo que venía de un push bajista que te mostré, al día siguiente lo que hizo Asia fue algún tipo de acumulación. Pero al llegar al punto de liquidez que yo tenía marcado, pues las rentas para mí eran válidas. Exacto, en un lugar de anotación. Quizás en Londres, pues aquí sí te puedo mostrar también, tenía esto, un inicio de movimiento bajista aquí y yo sé que el siguiente día, pues probablemente si yo respeto el low de ese día, pues probablemente yo vaya a buscar estos puntos vacíos, quizás este imbalance que tengo acá. O sea, yo trato de ser muy detallista con el mercado para ver dónde puede el mercado reaccionar. No quiere decir que si llega ahí yo voy a meter venta por ver una vela bajista, sino que yo me gusta esperar este escenario que te estoy mostrando. Es donde he tenido más alta probabilidad de buscar las posiciones. Porque ponte que, bueno, yo puedo buscar una venta aquí por vela envolvente, o sea, estadísticamente, según el backtest y recorrido en este par, pues siempre es preferible esperar como esta confirmación que el par se detenga. ¿Me entiendes? Ir como con el volumen, pues no quiere tratar de adivinar desde dónde va a ser el impulso. Aunque es válido, pero creo que es de más alto riesgo. Claro, claro. Me lo hice con el mismo older flow. Hice con el mismo volumen. Entonces, por ejemplo, aquí en traía y en compra sería este. Puedo operar Londres o Nueva York. Siempre me fío, o sea, siempre veo y analizo detalladamente en lo que me hace Asia. O sea, yo aquí veo que Asia respeta este low. Y yo sé que aquí fue un pulga en movimiento. Identifico como este tipo de quiebra aquí en esta temporalidad. Y trazo lo mismo. Un área del pasado, de este impulso, donde vea mechas, donde hay liquidez. Trazo aquí. No quiere decir que entro como tal de una vez, sino espero que me haga un soporte de baldeo, por menos en 15 o 30 minutos. Y aplico eso mismo, aquí donde hubo la liquidez. O sea, yo traigo mucho lo que son las sesiones. Y uso la EMA como para guiarme. Por ejemplo, en H1. Bueno, en este par tiene bastante peso. La EMA de 50, cuando agarra tendencia. Yo sé que cada retroceso hacia esa área, pues hay oportunidades de compra. Pero ya es cuando el par viene muy tendencial, como lo ves acá. Ya cuando entras en rangos de distribuciones o acumulaciones, pues no es tan preciso. Y ahí sí tienes que aplicar un poco más de Smart Money, como ver los niveles, order block, todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, más que todo eso es lo mismo que yo busco siempre. Yo sé que ahora estamos, podemos decir, en un periodo de distribución y que el par está esperando la noticia. Eso es lo que yo estoy viendo hasta ahora. Sí, ya por ejemplo, cuando es un día de noticia como hoy, sí, yo operaría ya horario 9 y 30 horas de Nueva York, 15 minutos posteriores a la apertura. Yo creo que lo que yo he descubierto que es clave en este tipo de operativa es saber identificar cuáles son las horas que tú deberías estar viendo pantalla, siendo detallista con las sesiones, los altos y bajos diarios del día anterior. O sea, entender todo eso, pues, y saber entenderlo en qué parte estás en el momento que estás en la pantalla. ¿Qué tú entiendes que fue lo más difícil que se te hizo o con qué fue lo más que luchaste entre tus contados? Yo creo que aún se sigue luchando todos los días en este tipo de trabajo. Yo creo que el trading es algo que debes tener mucha paciencia y algo que sí me funcionó a mí y es lo que yo veo en otros traders, otras entrevistas. Tienes que entender que las pérdidas es parte de esto. Y prácticamente todos estamos programados a que las pérdidas es algo muy trágico, ver esos números rojos en el me tratar de cuando estás en drawdown. Pienso que esa es la parte más importante, pues, la psicología y entender que este es un negocio que tenemos que ser perfectos profesionales perdiendo, por así decirlo. Yo puedo ser un trader rentable y debo entender que puedo tener un mes bueno, un mes malo, ¿sabes? Es parte de la industria y yo creo que muchas personas no se adaptan a esos altibajos, ¿sabes? Yo siempre he pensado que hay un dicho que dice que la diferencia entre el trader rentable y el trader que no lo es es que el trader rentable es un buen perdedor. Nunca se rinde, ¿sabes? Yo el día de mañana sé que puedo, no sé, perder un financiamiento y eso no quiere decir que yo sea un mal trader. Es parte del proceso. Pues siempre me voy puliendo, siempre voy mejorando mi estrategia. Anteriormente yo metía más operaciones, ahora meto de una a tres. Y ahora con las condiciones que puso Ángelo en las evaluaciones, pues ya no está esa presión del tiempo, porque yo antes para pasar evaluaciones se solía arriesgar de 1 a 1.5% por el tiempo. Ahora tranquilamente tú puedes operar de 0.5 al 1, puedes recuperar la cuenta poco a poco. Yo creo que está siendo un bien para esas personas que aún necesitan tiempo para encontrar su manera no perfecta, pero más adecuada de obtener resultados. ¿Qué consejo tú le podrías dar a los nuevos traders que te están observando, que quisieran desarrollar su trading como tú lo has hecho? ¿Qué consejo le daría a esas nuevas generaciones de traders que se están levantando? Pues lo primero sería que fueran autodidactas por su cuenta, tratar de buscar la mayor información posible por internet, tratar de entender un poco lo que es lo fundamental, lo básico, empezar por divisas, luego sí puedes irte a pares más volátiles. Y si tienen la posibilidad de pagar alguna academia, bueno, más que toda academia creo que es mejor un mentor, una persona con experiencia demostrable de que ha tenido resultados. Yo creo que eso vale mucho, porque yo actualmente, bueno, ahorita actualmente no estoy enseñando, pero he enseñado y pues creo que mi experiencia, o sea, hablando de la experiencia es otra cosa, porque tú puedes aprender mucho en internet, pero creo que el pilar fundamental es las emociones cuando estás en la operativa, cuando ya tienes la posición abierta, sabes gestionar las emociones cuando estás operando. Creo que ese es el pilar fundamental y ahí es donde la mayoría cae, que aún caemos, pues no quiere decir que yo sea un robot y no tenga emociones cuando estoy tradeando, pero ya uno poco a poco va manejando estrategias para poder salir adelante y que el proceso es largo y siempre van a haber muchos fondos, porque uno dice, no, hay que tocar fondo para salir adelante, pero en el trading tocas muchas veces fondo y es un aprendizaje que es constante, pues. Definitivo, gracias, un montón, gracias por esas palabras, sé que muchos lo van a apreciar también y gracias por sacarle tu tiempo para compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos y a todos los que nos están observando a través de YouTube. Nos vemos en la próxima entrevista de The Funded Trader. Así que bendiciones. Gracias, gente. Gracias. Gracias. Gracias.